Este es el 32º Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores. Se lo hace a través del Cienasud. Cienasud es una entidad que agrupa a todos los supervisores del país y tiene la particularidad de convocarnos para poder disentir, acompañar las políticas públicas y todo el proceso del sistema educativo con todas las actualizaciones que están vigentes en todas las provincias. Donde se pone sobre una mesa lo que tenemos, lo que nos falta y en lo que debemos trabajar. ¿Qué evaluación se hace en cuanto a la educación de Catamarca particularmente en relación con las otras provincias? Bueno, no estamos muy lejos de lo que se está trabajando en Santa Fe, en Buenos Aires, en Neuquén. Obviamente cada provincia tiene su particularidad y atiende sumamente al territorio en las cuales estamos trabajando. Bueno, ¿quiénes están participando en esta ocasión? Bueno, están participando 16 provincias de nuestra República Argentina, algunas de ellas Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos, Chubut, La Rioja, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Cava, Mendoza, San Juan, pero antes Ushuaia. También quisiera presentar a mi equipo, porque si bien estoy hablando yo y soy la vocera, este Congreso de Cienazud en la jurisdicción de Catamarca se ha llevado a cabo a través de tres cabezas que son principales, pero que hay un equipo detrás. Ella es la supervisora Celia Díaz y la supervisora Mariela Ahumada. Bueno, Catamarca viene planteando esta educación disruptiva, ¿no? ¿Este análisis lo están haciendo desde este espacio? Casualmente hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, tenemos un colega que nos va a disertar sobre la educación disruptiva y que apunta a mejorar las prácticas educativas en todos los establecimientos. Nos sentimos orgullosas de que estas tres personas, Celia Díaz, de que estas tres supervisoras del nivel inicial y del nivel primario hayan logrado esta convocatoria de 550 personas acá en el Cineteatro Catamarca, muy orgullosa, muy orgullosa de la convocatoria. Bueno, y la educación de los diferentes niveles, ¿no? ¿Cómo se trabaja en este sentido el papel de los supervisores, la importancia de la administración también de lo que es la educación? Sí, es muy importante el papel nuestro de acompañar y estar al lado de todos los docentes de los directivos. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto refachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.